La Guardia Civil ha puesto en marcha 54 equipos Pegaso que desarrollarán funciones relacionadas con la aviación general y ejercerán mayor control sobre instalaciones como aeródromos, campos de vuelo, helipuertos y pistas de emergencia. Estos equipos se encargarán de la prevención y el control de incidentes relacionados con los drones, contando para ello con medios como el Sistema Global Contra Drone de la Secretaría de Estado de Seguridad. Además, apoyarán a las unidades de policía judicial para la investigación de posibles accidentes aéreos. Interpol sitúa a la Guardia Civil como un referente único en el contexto europeo internacional, por lo que presentará a estos equipos Pegaso ante diversos organismos internacionales.